muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y bueno llegó el día el gran día en el cual por fin tenemos la última build guía de personaje que es la de rangers y la última que nos quedaba que casualmente bueno es la guía de personaje de mi personaje principal yo lo que les voy a mostrar es la build a la que yo estoy queriendo aspirar y les voy a mostrar cómo tengo el personaje ahora con respecto a las bendiciones en este caso ni con este personaje no vamos a apuntar a una bendición en particular porque la build que vamos a armar no nos vamos a estar centrando demasiado en habilidades porque porque el ranger para el que no lo sepa no es un no es más de combos esta estabilidad está genial porque le baja la defensa o sea podemos hacer daño adicional a los enemigos con un 10% más de daño adicional pero también tenemos ciertas habilidades en una especie de build temporal que querramos hacer en los cascos que nos dan la posibilidad de además bajarle la defensa al enemigo que está marcado si bajársela en un 7% aproximadamente entonces se sumaría el daño extra con además la bajada de defensa y está muy bien si como para una build de transición de tier B en usar esos ese elemento ese casco en particular está realmente muy bien pero en el caso de que no lo tengamos como es mi caso la realidad es que la marca prácticamente es es un elemento fundamental en las dungeons si se nota muchísimo la diferencia cuando uno marca al oponente a cuando no lo hace la cantidad de daño que es que se hace es brutal se multiplica terriblemente y está muy bien si es una de las habilidades que a mí más me gusta usar y luego bueno por supuesto la marca también la tenemos en la centurión comand pero la centurión comand es una bendición que creo que yo nunca voy a terminar desbloqueando sinceramente porque me parece absurdo lo que pide para para desbloquearlo en cuanto a los a los elementos de campaña entonces yo sinceramente bueno hasta que no lo cambien no voy a dejar lo voy a dejar así porque la verdad me da igual y la otra bendición que si se suele utilizar mucho sobre todo en pvp es la blind executioner sí pero está muy bien no solamente para pvp sino porque tenemos que considerar lo siguiente a diferencia de otras clases como podría ser por ejemplo el berserker que es muy bueno para para derrotar a varios enemigos a la vez para control de masas el berserker debe ser de las mejores clases lo cierto es que con el ranger no tenemos esa posibilidad así el ranger es un personaje que está pensado para hacer mucho daño con sus combos pero a un solo objetivo si mucho daño constante a un solo objetivo ok cuando tiene que enfrentarse a varios enemigos es ahí en donde tiene la mayor flaqueza entonces en ese sentido tenemos bendiciones como la blind executioner o incluso la crescent moon sí que es una bendición temprana que la conseguimos por historia que nos da habilidades de área como podrían ser por ejemplo fire formabove así que es la famosa lluvia de flechas erupting arrow que en este caso erupting arrow si la mejoramos a tope lo que hace es que la erupción genera una explosión en área con lo cual afecta a varios enemigos a la vez eso está brutal porque nosotros lo que podemos hacer es comenzar atacando con erupting arrow que los enemigos vuelen por los aires e inmediatamente tirarles la lluvia de flecha con lo cual con esas dos habilidades estaríamos haciendo muchísimo daño en el caso de que estemos por ejemplo en el mundo y estemos farmeando o estemos recolectando materiales por ejemplo esta bendición es ideal para eso sí porque nos permite atacar a varios enemigos a la vez inclusive si estamos en una invasión por ejemplo es buenísima si estamos ahí queriendo recolectar materiales de la invasión y necesitamos atacar a la mayor cantidad de enemigos posible para ver cuando se mueran este nos quede el loot bueno esta clase de habilidades son buenísimas para eso con lo cual si ustedes tienen un ranger y van a dedicarse por ejemplo a subir de nivel o a recolectar materiales es ir a lootear materiales de los monstruos o a recolectar oro matando bichos etcétera esta clase de bendiciones con ataques en área son las más recomendables o blind execution que vendría a ser como una crescent moon sí pero ya mejorada a tope porque la lluvia de flechas por ejemplo puede causar sangrado y la lluvia de flechas además puede trackear al enemigo y además le puede causar pánico mejorada a tope con lo cual al causarle pánico lo que hacen es que reciben más daño todavía además del sangrado además de que trackea al enemigo entonces bueno ya la lluvia de flechas se termina transformando en una cosa brutal y en pvp es está rotísima si ambush shoot es un es un disparo que nos permite esquivar a la vez que atacamos así como hacer una esquiva rápida si a la vez que atacamos y en este caso si lo mejoramos a tope también nos permite interrumpir el ataque enemigo o sea está bastante bien sobre todo para pvp pero puede venirnos o ser de mucha utilidad si no queremos gastar esta mina y necesitamos realizar una esquiva contra un jefe contra un enemigo y a la vez hacer daño si o sea está está muy bien este ataque y luego las lightning arrows que es un ataque en abanico de flechas en abanico que hace bastante daño si lanza varias flechas y hace una buena cantidad de daño realmente con lo cual está bastante bien esta bendición ya les digo para pvp y para control de masas sobre todo está genial porque podemos matar a muchos enemigos a la vez haciendo muchísimo daño contando además que tenemos thunder y narrows así que es esta habilidad que la podemos cargar hacer muchísimo pero que muchísimo daño fíjense que en mi caso por ejemplo cargado al nivel 3 estaríamos haciendo como 126 mil 78 de años una aguasada si además de que esto puede ser daño crítico y tal y si la mejoramos a tope pueden las las explosiones consecutivas pueden estuñar a los enemigos y también pueden echarlos hacia atrás o sea que está buenísimo porque podemos empezar el combate con esta habilidad que nos estaría dando una ventaja luego lanzar fire from above para para que siga para que traquea al enemigo para que le cause hemorragia y encima pánico con lo cual con eso le hacemos más daño o sea que está está muy bien para control de masas y como para jugar en el mundo para invasiones para ese tipo de cosas estabilidad esta bendición está muy bien puede que en algunas danzones también pueda funcionar yo para ir a danzones y ese tipo de cosas lo que recomiendo es night wind sí porque tiene la marca la night window que tiene interesante también además de la marca es que mantiene thunder y narrows si tiene parting shoot que es un un este ataque bastante interesante porque cuando uno está a distancia por lo general los enemigos se le abalanzan se le van encima no entonces este ataque lo que hace es que nos permite lanzar una flecha pero dar un salto hacia atrás y alejarnos 10 metros con lo cual nos permitiría seguir atacando a distancia y si la mejoramos a tope no sólo que nos alejamos sino que estuñamos al enemigo y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí y luego la bomba de humo esto está muy bien porque mejorada a tope si los enemigos no pueden usar habilidades evasivas si nosotros le tiramos la bomba de humo y a su vez la bomba de humo ralentiza a todos los que estén dentro de su área de efecto de dos metros alrededor y se nota bastante la ralentización si entonces es una habilidad que combinada con parting shoot puede estar muy bien inclusive en pvp después de esta introducción que obviamente es una introducción un poco más avanzada puesto que hay una guía de range inicial que bueno la voy a dejar como por acá arriba para que la vean esto complementa esa guía ok y vamos a ver la build que tendríamos que armar para nuestro para nuestro querido ranger en este caso no hay mucho para pensar si con respecto al arco el arco que tenemos que ir a buscar es el marc man es este que está acá si marc man con positivo si es muy difícil de conseguir realmente porque se consiguen en la visal house of the dead si por eso siempre hay muy pocos a la venta y los que hay cuestan muy caros este es el arco que va a critical hit rate si ahora yo les voy a mostrar la diferencia con mi con mi build porque yo apunto a este arco pero como no encontré ninguno en condiciones todavía no lo tengo ok pero este es el arco al que hay que apuntar básicamente que nos aumenta critical hit rate tratar de que sea entre un 4.5 y un 8.1 obviamente tratar de que esté más cercano al 8.1 si de critical hit rate este arco es nuevo que pusieron pero no lo recomiendo aumenta muchísimo el ataque si entre 549 y 663 pero si tenemos un 50% menos de vida si entre un 50% como máximo para abajo no recomiendo ir con 50% de vida con una clase como la de ranger porque somos carne de cañón si no no es recomendable realmente tal vez para ir por el mundo puede funcionar pero no lo recomiendo obviamente para ir dungeons ese tipo de cosas en absoluto y además se está vendiendo demasiado caro creo que no merece mucho la pena los arcos elementales son una buena alternativa si están muy baratos algunos de ellos y la verdad que mejorados a tope hacen muy buen daño si no sólo el daño base sino que además se agrega el daño elemental que ignora la defensa enemiga o el que yo estoy usando ahora mismo que es el lo tengo a mítico más 5 es el patrols bow de tier b así que obviamente también está muy barato que nos aumenta el ataque entre 140 y 313 puntos de ataque como en su momento cuando yo empecé a jugar no estaban los arcos elementales claro la mejor opción era esta el patrols bow que va ataque de tier b no hay un arco de tierra que vaya ataque a excepción del nuevo que pusieron pero es por estadística de vida no conviene entonces yo lo que les recomiendo es que vayan a los elementales los elementales están están mejor que el patrols bow porque el ataque que les da es elemental e ignora la defensa entonces van a ser más daño que con el patrols bow con respecto al cuiver no hay tampoco demasiado para pensar si acá al que hay que apuntar es al cuiver de defensa a ver si hay uno publicado que es el de los forgotten knights este es otro cuiver que también se consiguen en avisales difícil de conseguir por eso siempre hay pocos y caros ok pero es nuestra una de nuestras principales fuentes de defensa yo de hecho todavía no lo tengo si este cuiver es una de nuestras principales fuentes de defensa pero como no lo tengo tuve que nivelar la build por otro lado para tener defensa pues si no iba a ser imposible de lo contrario si obviamente si no pueden llegar a este en principio yo les digo que por ejemplo vayan al patrols cuiver que usar cuando recargamos flechas nos aumenta el critical hit rate entre un 2,5 y un 4,5 durante cinco segundos obviamente siempre yendo al máximo ok luego está este que aumenta la velocidad de movimiento pero bueno puede servir en distintas situaciones pero yo lo que prefiero es que vayan a cuiver soft tight que en este caso nos aumentaría el ataque durante cinco segundos o patrols cuiver que nos aumenta el critical hit rate de tierve siempre nunca perdiendo de vista de que tienen que apuntar principalmente a este que aumenta la defensa si necesitamos aumentar la defensa con el ranger con respecto a las armaduras y eso esto está bastante claro lo que necesitamos es a este si al área inspector head reds que nos aumenta el critical hit rate entre un 4,5 y un 8,1 como siempre apuntar al máximo de porcentaje siempre que se pueda esto también creo que es en la chieftain strong esa que pusieron de 1200 de gs si mal no recuerdos alguna de esas bolich pero pero en fin todo todo esto que les voy a mostrar es o avisales o las dungeons de más years core o sea tenganlo por seguro que son esas así que este al inspector headrest critical hit rate alternativa bueno yo les recomendaría el que el que potencia la marca si en principio porque está bastante bien tienen este también de tier ve así que yo éste lo usé mucho tiempo lo mismo baja el ataque pero menos porcentaje entonces nada si pueden apuntar bueno este defensa no está nada mal de tier ve aumenta la defensa en el caso de que no consigan por ejemplo el cuiver de defensa y necesiten este no está mal pero yo les recomendaría el de la marca es muy útil si se lo digo por experiencia y bueno y por supuesto que aumenta el critical hit rate pero bueno esas son las alternativas que tienen más o menos que yo les diría que pueden estar bien para su personaje con respecto a la túnica acá tenemos tres opciones dependiendo de cómo vayamos armando nuestro equipo wind chasers tunic que nos aumenta el critical hit rate si te tira tunic of vigilance que está la que yo tengo ahora mismo que aumenta el ataque si entre 439 y 530 es la túnica of vigilance que nos aumentaría la defensa si entonces esto ustedes tienen que ver dependiendo de cómo estén armando su build y qué cosas le falten entonces si ustedes ven que van flojos de defensa y pueden comprar esto y la ven barata o la consiguen o les toca y bueno aquí pensé la si hasta que consigan otro otro a otra equipación pero en principio si yo les diría que apunten a esta sala de ataque si para para maximizar el daño de ataque aunque hay que está muy esta está estas dos cualquiera de estas dos están muy bien y en cuanto a precios están muy similares lo que pasa que obviamente si no buscamos el ataque es decir que para aumentar el critical hit rate tenemos que bajar el ataque y si queremos aumentar el ataque tenemos que bajar un poquito critical hit rate y por ende critical hit damage cuando lo buscamos entonces eso es lo que hay que elegir ok si ustedes por ejemplo van a estar primeramente con arco de ataque entonces buffense el ataque sigan por es el por esa build de ataque y cuando consigan el marc spam bow que es el de crítica el hit rate y bueno ahí cambian la build a crítica el hit rate ok pero en principio la de ataque es una build más sencilla de crear sin más se puede llegar más fácil hacerla entonces vayan al ataque con respecto al pantalón bueno acá hay dos opciones muy claras sí que tiene que ver también un poco con las con las bendiciones que le mostré y tal principio el rangers leg armor que aumenta la defensa este es uno yo creo que sería obligatorio ir a por este sí pero en el caso de que no lo consigamos tenemos esta otra opción que es el leg armor of vigilance que aumenta el poder de thunder y narrows entre un 10% y un 20% si thunder y narrows es la habilidad fuerte que nos viene por ejemplo en la night wind en la blind execution así que les comenté aumentar el daño de estabilidad está realmente muy bien entonces si quieren ir más a daño estas son muy buenos pantalones sí y obviamente van van a utilizar las bendiciones que yo les recomendé estos pantalones están muy bien de lo contrario los que deberían tener sí o sí serían los rangers leg armor para tener defensa luego con respecto a las botas tampoco hay demasiado para pensar si bots of vigilance que nos aumenta crítica el hit rate acá no hay no hay mucho más realmente porque si se fijan la mayoría de las cosas bueno tenemos esta opción de tierra pero que nos aumente la vida no nos sirve de mucho que nos reduzca el thunder y narrows el costo de flechas bueno puede ser pero en realidad las botas que realmente son interesantes acá son las de critical hit rate con respecto a los guantes acá tenemos algunas opciones bastante interesantes en principio los bloody globes sí que nos aumentan el ataque entre 439 530 luego tenemos los rangers globes que esto no sé a ver ahí si sale esto no sé por qué lo han hecho pero son 22 guantes que tienen distinto nombre pero dan la misma estadística dan ataque o sea cualquiera de los dos bloody globes o rangers globes dan ataque y dan la misma cantidad no sé por qué hicieron eso pero bueno en tal caso cualquiera de estos dos están bien de hecho yo ahora mismo tengo estos los rangers globes pero si ustedes van a ir a la build de critical hit rate necesitan si o si tenerlos inspectors globes que les da crítica al hit damage si van a subir crítica al hit rate tienen que subir crítica al hit damage es así entienden entonces estos son los que a los que deberían ir digamos para la build real a la que yo incluso estoy apuntando que es a la de crítica al hit rate y crítica al hit damage a lo que hay que apuntar es a estos y al inspector globes que nos aumenta entre un 13,5 por ciento y un 27 por ciento como siempre tratar de apuntar al máximo ok yo ahora como no puedo ir a esa build voy a la de ataque y tengo este entonces ahora yo les voy a mostrar cómo tengo a mi personaje para que tengan la referencia shoulder guards lo mismo si acá tampoco hay mucho para pensar si ustedes están yendo a la build de crítica al hit rate entonces necesitan los blood y shoulder guards que van a criticar hit damage que entre un 13,5 por ciento y un 27 de lo contrario si están en la de ataque bueno la mejor es esto los shoulder guards of vigilance que aumenta el attack power entre un 439 y un 530 ok es bastante sencillo eso en cuanto a cinturón el único bueno al cual realmente tienen que apuntar es a este es el snake trackers belt que aumenta al critical hit rate en la joyería lo que tenemos que tratar no hay nada publicado hay muy poquitas cosas publicadas realmente lo que tenemos que tratar yo por ejemplo este caso tengo el necklace of the corrupted que me sube el critical hit rate pero al que tenemos que apuntar es al mejor necklace así que nos aumenta tanto ataque como experiencia de pv como critical hit damage entre un 13,5 por ciento y el anillo sería el a ver si lo encuentro que últimamente no lo estoy viendo publicado no el desert sun rings y que nos aumenta el critical hit damage 27 por ciento entonces eso serían de joyería lo que necesitamos es eso ahora yo este vídeo seguramente hace un poquito más largo que hoy yo les voy a mostrar cómo tengo a mi personaje ahora mismo para que ustedes vean la diferencia si fíjense bueno tengo los dos acá de elementales uno divino y otro de fuego pero que estoy usando es el péteros bow a más 5 sí que me incrementa el atac power 236 el cuiver que tengo ahora que es temporal por eso no lo subí si lo tengo en legendario pero no lo subí porque es temporal no uso lo tengo únicamente porque me sirven las gemas aumenta la vida pero da igual yo el que necesito es el de defensa el área inspector headrest bueno esto es de la build que yo les estoy mostrando me aumenta un 6,3 por ciento lo que no me convence de este son las gemas porque me tocó una de cada de momento me sirve la blanca y la roja pero en cuanto pueda cambiarlo por otro que me mantenga o sea mejor el critical hit rate y tenga mejores gemas bueno lo cambiaré tu único vigilance más 490 de attack power no está tan cercano al máximo pero tengo dos gemas rojas y una una blanca que son las que me sirven para la build así que está muy bien el amor vigilance el encontré una barata así que me vendió una de los uno de los chicos de la de la guilde de hecho como que me incrementa thunder y narrows un 15 por ciento las gemas me sirven las primeras dos entonces estaba bastante bien pero también tengo el de defensa así que éste lo voy a ir subiendo de a poco porque fíjense que me da 3 gemas rojas y me aumenta la defensa a 580 o sea que éste cuando lo suba es muy probable que lo cambie por éste aunque éste me lo voy a quedar para cambiarlo en la situación que lo necesite si boots of vigilance si esto respetando la build que les dije el critical hit rate está en 5 con 85 bueno eso la tendría que cambiar en cuanto pueda para llegar un poquito más cercano al tope pero me da dos gemas blancas y una amarilla no está mal los rangers clubs que en este caso aparecen como dañados porque los intenté subir y se rompieron incrementa el ataque power 510 por eso esto me los compré porque está muy bien y dando gemas rojas y una amarilla en mi caso si entonces me sirve me servían las gemas y los compré con respecto a los shoulder guards incrementa el ataque más 469 que bueno está más cercano al mínimo que al máximo pero tiene dos gemas rojas y dos amarillas y dos blancas entonces por eso lo compré si digamos ustedes también tienen que ver eso si a veces no llega al máximo estadística pero si le sirven las gemas y está buen precio y bueno las gemas está bueno que venga con gemas que le sirvan si en este caso dos amarilla 12 rojas y dos blancas a mí me resultó súper útil con respecto al 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 cinto este es el único cinto que conseguí en su momento siempre están muy caros los cintos que incrementa critical hit rate y lo compré por más que no me sirvieran las gemas y solamente una blanca da igual pero necesitaba subir el critical hit rate entonces por eso lo compré y con respecto al necklace bueno ahora mismo tengo el horde necklace que yo les mostré me aumenta el ataque me aumenta el critical hit damage y me aumenta la experiencia de pv y con respecto al anillo el que me puse es el sinister ring porque me aumenta el ataque si o sea en este caso yo estoy más en build de ataque que de critical hit rate y me aumenta la defensa como yo no tengo ítems de defensa ahora mismo necesito en la joyería nivelar un poquito eso de hecho el que yo tenía puesto es el necklace of the corrupted y que me aumenta todavía más la defensa para poder tener entre los mil 444 y los mil 226 puntos de defensa que vienen bastante bien sobre todo cuando voy a dar los más fuertes yo me cambio este si o sea me saco un poco de daño me lo busco con alguna comida con algún elixir pero me aumentó la defensa y el critical hit rate y la curación de las pociones o sea que hago ese cambio dependiendo lo que vaya a hacer con el personaje si así que eso es más o menos mi build ahí como para que lo puedan para que lo puedan chequear y como como la tengo ahora mismo tengo 900 9 mil 971 puntos de vida 8087 puntos de ataque esto si yo paso a la build de critical hit damage obviamente va a variar voy a estar más cercano a los siete mil y seis mil y seis mil 900 siete mil puntos de ataque si va a bajar va a aumentar el critical hit rate cerca cercano a 30 seguramente que voy a estar haciendo críticos todo el rato y el critical hit damage estaría aumentando ya cerca los 200 por ciento de puntos de daño eso sí se nota la diferencia de una build a la otra es mínima se nota pero es mínima si yo hice algunos cálculos rápidos y la verdad es que si uno tiene una cantidad de ataque como la que yo tengo ahora mismo con este nivel de crítica gilda más y tal hace una determinada cantidad de daño si se pasara a la build de daño crítico y en lugar de tener un 143 por ciento de crítico tiene un 210 o algo así porcentaje pero menos ataque que hay capaz 2000 puntos menos de ataque vas a hacer un poco más de daño pero no es tanta la diferencia es mínima si son 200 puntos no no es tanto tampoco ok entonces por eso yo les digo que las dos wheels funcionan bien funcionan bien las dos villas ahora mismo tengo casi 20 por ciento de crítica hit rate que igual está bien hago bastantes críticos y en el caso que necesite me lo puedo buffar con panacea sobre todo que si muero se mantiene el efecto con el exil con comida lo que sea entonces esta build me parece más destructiva pero qué pasa o sea me parece más destructiva porque porque yo en los ataques que hago básicos hago mucho daño siempre que ataca mucho daño y además tengo un alto porcentaje de crítica hit rate y además ese ese daño que es mucho lo tengo que multiplicar por ese 143,5 por ciento que tengo actualmente que además también me lo puedo buffar entonces es una build bastante destructiva cuál es la desventaja de que es el personaje queda muy frágil hay que saber jugar moviéndose mucho esquivando mucho sabiendo dónde posicionarse si se hace muchísimo 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 daño y para el pbe esta build es brutal pero también se recibe muchísimo daño entonces hay que hay que ir bien equipado y hay que tener mucho cuidado con eso sí entonces espero que hayan disfrutado por fin llegó la build de ranger en este caso la build de rangers un poco más completa un poco más extensa que las anteriores porque es mi clase principal y lo puedo explicar un poco más en profundidad así que espero que lo disfruten recuerden que está esta build este vídeo digamos se complementa con el vídeo de la guía de ranger poderoso que ya estaba publicado en el canal así así que espero que lo hayan disfrutado como siempre instant gaming hay un link en la descripción pueden conseguir cositas muy baratas se suscriben al canal si no lo están por favor eso me ayuda también mucho y estén atentos a las novedades porque se va a venir más contenido de bless y se van a venir más directitos que estamos ahí estamos ahí jugando a cyberpunk 2077 y estamos con el desafío de pasarnos dark souls remaster sin subir de nivel así que muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal chau 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 chau